¿Qué pasa, palowars? ¿Cómo vas, sabrero? Cuando empezamos a perder el cabello, en lo primero que pensamos, ¿qué es? Pues en un trasplante capilar. Y pensar en hacerse un trasplante capilar sin antes haber estabilizado la caída de nuestro cabello es un error como una catedral. Antes de plantearnos un trasplante, tenemos que cuidar nuestro cabello. Y en este vídeo quiero daros mi opinión sobre si merece la pena utilizar el minoxidil. Antes de seguir, ¿veis esta foto? Es un caso de micropigmentación que grabé hace unas semanas. Si reventáis este vídeo a likes y os suscribís todos los que aún no lo habéis hecho, os enseño con detalle cómo es una micropigmentación capilar y cómo queda. Así que ya saléis. El minoxidil tópico no necesita receta, pero el minoxidil oral sí que la necesita. Así que, si queréis utilizar el minoxidil oral, os recomiendo que antes vayáis a un profesional médico. Si sois nuevos en el canal y habéis escuchado algo sobre el minoxidil pero no sabéis lo que es, os lo resumo rápido. El minoxidil es un fármaco vasodilatador el cual, aplicado de manera atópica o de manera oral, estimula el crecimiento del cabello. Este estímulo de crecimiento del cabello se debe a que ayuda a prolongar la fase anágena, que es la fase de crecimiento del cabello, y ayuda a cortar la fase telógena, que es la fase de caída del cabello. Además, al ser vasodilatador, ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, que como ya deberíais saber, es beneficioso para que nuestras unidades foliculares estén bien regadas. Sabiendo todo esto ahora, mi opinión personal sobre si merece la pena utilizar el minoxidil es que sí que merece la pena, aunque hay un pero. Antes de dar mi opinión, me gustaría leeros y conocer la vuestra. ¿Pensáis que merece la pena utilizar el minoxidil? Contadme vuestra historia. Me escriban a diario muchas personas diciéndome que están notando caída de cabello y que han pensado en utilizar el minoxidil. Tenemos que tener una cosa clara. Si nuestra caída de cabello se debe a la alopecia androgénica, el minoxidil va a ser insuficiente. Si padecemos, como es en mi caso, alopecia androgénica, si no aplicamos un antiandrógeno, poco vamos a hacer para parar esa caída. Que el minoxidil nos va a ayudar. Sí, eso está claro, pero es que tampoco vamos a atacar al raíz del problema, que es la caída del cabello. Yo llevo años utilizando el minoxidil. Empecé por el formato tópico y actualmente estoy con el formato oral. Lo que tengo claro es que a día de hoy no hubiera cuidado tanto mi cabello nativo si no hubiera utilizado algún antiandrógeno. Vale que llevo dos trasplantes, pero si mi cabello nativo no lo hubiera cuidado, pues solo me hubiera quedado con el cabello trasplantado. Y es que vamos, creo que cualquier cirujano capilar, tricólogo o dermatólogo estará de acuerdo conmigo en que es clave combinar un antiandrógeno con el minoxidil. El antiandrógeno nos va a ayudar a estabilizar al máximo la alopecia androgénica, pero es que además también tratará de revertir el estado de miniaturización de algunos cabellos. En este caso, junto con el minoxidil, nos va a ayudar a crearles empujón de crecimiento del cabello. Aún así, no os volváis locos. Lo esencial aquí es que vuestro cirujano capilar o vuestro tricólogo os asesore bien de qué tratamiento es el más adecuado para vosotros. Os aseguro que he visto a muchos pacientes evitar un trasplante capilar gracias a un buen tratamiento médico. Lo que sí o sí tenéis que tener claro es que no merece la pena hacerse un trasplante capilar si no vais a cuidar vuestro cabello nativo. ¿De qué os sirve poneros cabello si no cuidáis el que tenéis? Si es que al final el nativo seguirá cayendo y simplemente os quedará el pelo trasplantado. Y os aseguro que no es nada estético. Y lo peor de todo es que cada día me escribe gente diciéndome que se ha hecho un trasplante y que la clínica o el supuesto profesional médico ni se han preocupado por la medicación que toman o que tienen que tomar. Chicos, muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!